¡Suscríbete al canal! 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 Cuando yo me ponía las orillas en la nariz... Cuando no se ponía las orillas en la nariz... Cuando no se ponía las orillas en la nariz... Yo me ponía las orillas en la nariz... Y andaba por aquí y se me dormía... Se me dormía la nariz... Y el parte de la vida no podía hablar... Y luego la creciera me decía algo... Y como le hacía ella... Me quedaba así esa cota... Y le hacía... Ay, mira a mi maestra de inglés... Money... Un Fair Youth League Ladies... Es mi maestra de inglés, mira... Ay, te estás enseñando muy bien tu inglés... Lo llevas muy avanzado... Muy avanzado... Hola teacher, ¿cómo estás? Ay, ay... Perfecto... Y tirarme para allá... Si me quieres amiga? No... Ni porque tenemos años de amistades... No, antes ya me tienes harto... Ay, ¿por qué Wendy? ¿Para? Adiós... Adiós... ¡Para borracha! ¡Adiós, ves! ¡Ay, ay! ¡Ya hablan perra! ¡Ay, no! ¡El culera! ¡Qué culeros! Los perros están abrindo la puerta... Ya dale. Que chiquillos culeros... Ya dale, perra. Porque te da miedo que te vengan a decir más cosas. ¿Se los cobran a quién? A la patosa. Te despenden de mí, a mí. A la Wendy. ¿Qué pasó? La alarma. No, puta. Ay, Maranda, es una puerta que rechina, mamona. Tengo que ir, mamona. Vamos al centro de Aida con la gesta. Vamos al centro allí en la Plaza de la Mujer. Y nos ponemos las uñas. ¿Pero no podemos ir nosotras? ¿Eh? ¿No podemos ir? ¿Por qué no? Dice Plaza de la Mujer y tú eres Joto. Ay, gorda, ¿cómo te atreves a infartarme al respeto? Ay, no. Ay, no. Uy, no, qué ataque, no soporte. Eso duele, pero no me detienes. No, si yo soy mujer. No, gorda, no estés así. No, no, no. Sí, sí, soy mujer. Soy una mujer transexual, claro que sí, pero soy mujer. Ay, mira, Wendy. Somos incómodos. Nunca había tenido esto. Es que es porque estoy con las pérdidas, ¿verdad? Claro, mira. Ay, mira, patas, cuántos somos, amiga. ¿Cuántos somos? Tres personas. Ay, no. Ay, no somos tres personas. Ay, pata. Ay, ya. No, pero ahí apareció tres personas. Ya. No, ¿verdad? Se te cambia como aquí, se te va cambiando. Es que me está diciendo, mira, mira cuántos somos. Y aparecían tres personas. Bueno, pues, ahorita porque traigo la faja. Ay, es que no me dio. Ay, no, Grecia, aquí no vengas a presumir tu cuerpo. Ah, mi gato. Ay, pues sí, yo. Qué pozo. Aquí la única que manda soy yo. Este barrio es tuyo. Mi barrio me respalda. Ay, ay. Ay. Ay, pásele, pásele. Mónica García, Patitas, Wendy y Rubén. Saluditos. Ya déjenme like. La Kimberly, nada que ver. Ay, no es cierto. ¿Quién dice eso? ¿Quién dice? Sí. Ay, está perdón. ¿Quién dice?